Este segmento llega a ustedes gracias a EDENORTE, la energía que nos mueve. Este es un breve de la Vega Noticias. El presidente del grupo estudiantil independiente GELDOS, Isidro Ventura, acusó al senador de la provincia, el ingeniero Euclides Sánchez, de hablarle mentira al pueblo, en el sentido de que los estudiantes de la UAS fueron llevados a la escuela laboral de Pontón. Y mira, todo lo que ha inventado el senador de la provincia de la Vega, Euclides Sánchez, es una mentira, porque en primera no han llevado ni un estudiante a ver las instalaciones de sudecer. En segunda, ayer estuvimos por allá, no se le ha tocado ni un pétalo a lo que la planta de tratamiento, que dijeron que inmediatamente iban a trabajar con la planta de tratamiento. Esto es el primer paso que hay que dar para ambientar eso. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros lo que hemos visto es que es una desesperación política, tanto del senador Euclides Sánchez como del director de la UAS de la Vega, Gerardino Caminero. Síguenos en Facebook, YouTube, La Vega Noticias, para estar realmente...